Hoy les toca comer pizza, si se fijan, como todas las noches, la madre no está comiendo. La madre comió antes, después fue a llamar a sus hijos, y desde que sus hijos llegaron, ella está sencillamente vigilando, está entre ellos y la entrada de la terraza. Con un nivel de conciencia impresionante, y una actitud maternal, que ojalá fuera más frecuente en las personas. Fijaos que maravilla. Y después está el otro ejemplo, se come lo que hay, y lo que hay va a estar bien. Y hoy les tocó lo que me sobró de la pizza, y lo están comiendo contentísimos. Que así sea siempre, también con nosotros. Si se fijan, nos acaban de enseñar dos lecciones. Primero, la actitud de la madre. Y segundo, aceptar con gratitud lo que hay, y hasta convertirlo en objeto de deleite. Qué maravilla. Gracias por acompañarme hasta aquí. Shalom. Aquí está.